¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 Ah, it's actually, like, retarded. ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Pow可能! ¡Supcríbete que coi... ¡Ah! ¡Ey! ahhhh ahhhh humm oh, ah, 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 ah griba, 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 griba mulega salugues griba yide, ubi,cha, taparami voy a- yo a mi asap-e definitions yo a gossa girai importa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!